...y todos los paralelos de 339. Le agradezco un fuerte aplauso, fuerte aplauso para cada uno de nuestros madres hígidos. Él nos representa a cada uno de sus bravos de nuestros paralelos con esa dignidad de ser la Madre Silvio. Él nos representa a las Madres. A ese señor que está, que tiene la dimensión de Dios, el campo de la generación, ese amor de la generación, ese sentido de responsabilidad, y también esa ley de justicia.